Bienvenidos a los resultados del chance del jueves 8 de junio del 2023 Cafeterito tarde Y el número ganador es 9, 3, 4, 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana Para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!